Hola, hi, welcome back. Some subtitles underneath throughout the video. Hoy voy a pintar un encargo que me mandaron a hacer. Una lobina de agua dulce. Como siempre, tendrá sus partes difíciles. Pero espero quede bien y le agrade al cliente. Acompáñenme a ver el procedimiento de esta lobina. Primero empezamos haciendo el boceto. Traten de hacer el boceto lo más perfecto que lo puedan hacer porque esto les va a solucionar muchos problemas. Yo siempre recomiendo empezar de atrás para enfrente y de arriba para abajo. Así fui enseñado y pienso que es muy fácil porque cuando pintamos de atrás para enfrente, pintas primero lo más lejano y después vas pintando las cosas más cercas a ti. Y así no tienes que andarte regresando a rellenar hoyos o se ve más natural. Así que empezamos del fondo y trabajamos para lo más cercano a nosotros. Y aquí les dejo mi Instagram. La lobina es un pez de cuerpo ligeramente comprimido de color verde olivo en el dorso y de vientre blanco. Habita en aguas dulces con abundante vegetación, fondos arenosos y ríos de corriente lenta con poca profundidad. Es una especie carnívora de superficie. Es decir, una vez que detecta su presa utiliza el sentido de la vista para distinguir si lo tiene enfrente o si es comestible o no. Se alimenta de peces pequeños, insectos marinos, crustáceos y moluscos. Bueno, pues aquí estoy pintando un azul con degradación como a un azul más oscuro al centro, al contorno del pescado para hacer que el fondo del agua se vea más profundo. Eso también le hace al pescado un beneficio de que al estar más oscuro cerca del pescado va a ser un como foco de atención al pescado. Y como el pescado va a estar más claro que el fondo, eso va a ser que el pescado sobresalga del cuadro. Para hacer esta capa de aquí, porque esta capa es lo que se refleja de lo que hay abajo del agua a lo que hay arriba afuera del agua. Tal vez hay algunos árboles acá afuera y tengo que poner verde, tengo que poner azul, como combinar un poco el cielo, así que voy a poner verdes y azules y un poquito fundirlos. Y aquí estoy pintando unos pequeños rayos de sol que entran por entre el agua. Y aquí estoy pintando unos pequeños rayos de sol que entran por entre el agua. Y aquí estoy pintando diferentes tonos del fondo del pescado para distinguir las diferentes partes del pescado, para que sea más fácil después irle poniendo los colores encima. No tienes que estresarte tanto en qué color ponerle ahí, solamente tratar de ponerle como del ambiente, así que en algunos tonos iba poniendo ya de una vez tonos que podía yo ver en el referente que podía ver en los tonos de abajo, no sé cómo explicarles, pero puedes poner... por ejemplo el pescado tenía mucho verde, así que empecé a poner tonos verdes y donde veía yo que el pescado tenía algunos pequeños rosas, también le ponía ahí para que no se me perdieran los rosas después. Basándome en el referente, en la foto de referencia, pues esto es como un rompecabezas y pues tienes que poner los colores que vas viendo. El manchado es solamente el color de fondo así que no se preocupen por detalles, nomás vayan cubriendo todo lo que es blanco del lienzo para que tenga un color de fondo. Y ya después encima de ese color de fondo vamos a empezar a trabajar los colores y ya por último los detalles. Y aquí le empiezo a poner un poco de sombras a los árboles que están bajo el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La lovina se caracteriza por ser un pez de sangre fría, lo cual significa que su temperatura corporal es regulada por el clima del agua en la que ésta se encuentra. Las aguas heladas restringen su metabolismo, haciéndolos más lentos para desplazarse. Por el contrario, cuando el agua está muy caliente, su organismo se acelera e incrementa su nivel de actividad. Gracias a su adaptación a diferentes climas, la lovina se ha convertido en la especie más popular dentro de la pesca deportiva de enagua dulce. Gracias por ver el video. Le pinte diferentes tonos de verde a negro, cafés y amarillos en el tronco para darle la dimensión. Casi no incluyo momentos como estos, como no acelerados en mis videos, pero aquí estoy agarrando blanco. Estoy tomando un poco de negro para hacer una especie de gris, gris claro. Después estoy agarrando un poco de siena tostada, siena natural y azul, azul claro, un tipo azul como tipo azul ceruleo. Y ahora voy a hacer la parte de abajo de la panza, o no sé, de la panza de aquí de la lovina. Así que voy a hacer esto para darle un poco de separación de lo que es la panza a lo que es la parte del dorso trasero que se ve oscuro a un lado. Así que aquí estoy haciendo otro tono con la brocha cargada del mismo color que utilicé antes. Y así haces que se vea la degradación. Y luego agarro un poco de naranja y se lo pones al mismo que hiciste para que sea el mismo tono, un poco más anaranjado. Entonces lo pones y como la parte de abajo de la pintura ya está seca, voy a hacer que se haga una degradación. Y se van a ver las escamas que había puesto anteriormente. Aquí le agrego un poco de naranja y de rojo. Y recuerden que el acrílico es como medio transparentoso, así que pueden hacer muchas capas un poco transparentes encima de otras. Y seca en segundos, así que es muy efectivo hacer las cosas muy rápido aquí porque a los cuantos segundos está seco. Así que el truco aquí es echarle muchas capas a este amarillo y a leche, creo que dos. ¡Gracias! 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 Aquí le estoy haciendo el anzuelo. Y el hilo cáñamo. Y el hilo cáñamo. Y el hilo cáñamo. Y el hilo cáñamo. Gracias por ver el video. 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 Por favor, suscríbanse. Dejen su comentario en YouTube y su like. Y dejen su comentario y su sugerencia para nuevos videos. Gracias por ver el video. Y dejen su comentario y suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.